Bienvenidos al Museo Municipal. Saludar al alcalde de Valdepeñas y senador del Reino de España, Jesús Martín, a la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real, doña Carmen Olmedo, y a Honorio, que es el comisario de la exposición. También saludar al compañero portavoz del Partido Popular, a Martín Miguel, muchas gracias también y al resto de acompañantes que nos habéis querido mostrar vuestro apoyo en la inauguración de esta exposición. Una de las principales preocupaciones y objetivos del ayuntamiento que preside Jesús Martín ha sido siempre el conocimiento, la investigación, la conservación y la difusión de nuestro patrimonio, ya sea histórico, artístico o documental. Han sido muchas las intervenciones que se están llevando a cabo en Valdepeñas. En este sentido, como por ejemplo, estamos colaborando en la rehabilitación de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en la ya iniciada restauración de las pinturas murales de la capilla de nuestro padre Jesús Nazareno, o la recuperación de los baños y piscinas del paraje del Peral. Menciona parte, como no merece, el patrimonio arqueológico que atesora Valdepeñas, como es la ciudad ibérica del Cero de las Cabezas, que es objeto de proyectos de intervención desde el año 1984. Varias han sido desde entonces las diferentes corporaciones y diferentes alcaldes que han regido en nuestra ciudad, pero que todos ellos han apoyado sin fisura la investigación, difusión y puesta en valor de este yacimiento arqueológico. No ha sido un esfuerzo baladí y hoy el Cero de las Cabezas es conocido y reconocido como uno de los referentes del mundo ibérico a nivel peninsular. Largo ha sido el camino e ingentes los esfuerzos que hemos tenido que realizar, pero hoy la infraestructura creada en su conjunto arqueológico es un ejemplo del que todos y todas nos tenemos que sentir orgullosos. Y es referencia para la puesta en valor del patrimonio arqueológico y que lo que estoy seguro que nos va a ayudar mucho para que en próximas fechas pueda ser un parque arqueológico en Castilla-La Mancha, el primero de gestión municipal. Por todo ello, cuando visitamos mi jefe de servicio y yo en Ciudad Real esta exposición que hoy vamos a inaugurar, la ostentación del poder, no dudamos en ningún momento en solicitar al alcalde y pedir al alcalde, a Jesús, que pidiera a la Junta que esta exposición viniera a Valdepeñas para que todos los valdepeñeros y valdepeñeras y cuantas personas quisieran acercarse a nuestra ciudad puedan disfrutar de esta magnífica exposición y el devenir histórico que nos va a enseñar cómo es la metalurgia. Hoy es una realidad gracias a esa colaboración que ha tenido la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Museo Municipal de Valdepeñas y el Ayuntamiento. También hay que dar las gracias a las facilidades dadas por el director del Museo Provincial, José Ignacio de la Torre Echavarri, que hay que decirlo públicamente este agradecimiento. No me voy a extender mucho en el contenido expositivo que se va a poder contemplar porque mejor lo va a hacer Honorio, que para eso es el comisario de la exposición y es el que nos va a hablar mucho mejor. Pero sí quiero puntualizar que la metalurgia fue un avance cualitativo de forma extraordinaria en la historia del hombre y lo fue desde todos los ámbitos, pero sobre todo en el ámbito económico, en el comercial, en el social y en el político. Su producción y control fue causa de innumerables luchas por parte de las élites y de grupos sociales a lo largo de los siglos. Quien poseía este poder no solo lo utilizaba como elemento, como tal, sino también de prestigio social frente a los demás. Pero la metalurgia no solo tuvo un impacto social o guerrero, también lo tuvo en la economía y en sus medios de producción. Supuso un importante avance para la explotación agrícola, para el intercambio comercial entre poblaciones e hizo posible también la aparición de la moneda y que vamos a poder ver también cómo se acuñaban las monedas aquí en la exposición. Todo ello está representado en esta exposición con una cuidada selección de piezas procedentes de los distintos yacimientos de Castilla-La Mancha entre lo que se encuentra, como no, el Cerro de las Cabezas de Valdepeñas. Hay proyecciones audiovisuales y paneles explicativos que completan el discurso expositivo que abarca desde el calcolítico o edad del cobre pasando por la edad del bronce para terminar el recorrido en la edad del hierro. No quiero terminar sin destacar la importancia que tiene la colaboración entre las administraciones, como en este caso ha sido la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los museos provinciales y, en este caso, el Ayuntamiento de Valdepeñas y diferentes particulares que han hecho posible que hoy podamos contemplar las diferentes piezas arqueológicas que proceden de toda nuestra comunidad autónoma. Quiero recalcar y quiero considerar de forma muy vehemente que hay que seguir trabajando en esta línea de colaboración entre las diferentes administraciones para poder conocer mucho mejor nuestro patrimonio, para conocer mucho mejor lo que fuimos y que estoy seguro que nos va a ayudar a consolidar nuestro futuro. Gracias a la Consejería de Cultura, Educación y Deportes, que hoy está representada por CAMEN, por la delegada provincial, por haber hecho posible que casi dos años después hoy podamos disfrutar de esta magnífica exposición que, como un reflejo de nuestro pasado, en un espejo nos proyecta hacia el futuro. Muchísimas gracias a todos. Invitar a todos los valdepeñeros y valdepeñeras a que puedan disfrutar de esta exposición. Hemos cursado invitación a todos los colegios, a todos los centros educativos de Valdepeñas para que puedan solicitar hacerles unas visitas guiadas dentro de la exposición, a todos los colectivos asociativos de Valdepeñas para que puedan también acercarse a esta emoción municipal y que puedan disfrutar de esta magnífica parte de la historia que nos comprende la metalurgia. Muchísimas gracias y espero que la disfruten. Muy buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecerles su presencia. Señor senador y alcalde, señora delegada, señor concejal. En nombre de mis compañeros en el comisariado, José Ignacio Latorre, Echevarri y Manuel Molina Cañadas, quiero agradecer especialmente a Valdepeñas, a su equipo de Gobierno, a la Junta de Comunidades por acoger esta exposición, porque creemos que la apuesta firme, entusiasta y lúcia que viene desarrollando el ayuntamiento, como no, el pueblo de Valdepeñas en favor del patrimonio, creo que ha de verse recompensada. Esta idea surgió, como muy bien ha explicado Manuel, hace dos años, cuando el Gobierno regional, creo que siendo consciente de una carencia que existía en la arqueología regional, que era que no había habido hasta el momento una exposición de carácter global de toda la región, que englobara un tema tan trascendental, como muy bien se ha apuntado, que es la de la metalurgia, porque aquellas sociedades que han tenido el control, la producción y el dominio sobre el metal han experimentado cambios importantes de carácter económico, social. No sabemos si son causa, son consecuencia a unos de los otros, pero con esta exposición no podemos dar respuesta a eso, pero al menos queremos que el espectador, el visitante, se plantee una serie de cuestiones por lo que lo hemos concebido con una gran vocación didáctica. Nos hablabas de los colegios, de los institutos, fundamentalmente está enfocado para educar, porque creemos que la cultura sin educación evidentemente no tiene ningún sentido, y como verán, buena parte del recorrido es, como les digo, de un alto valor didáctico. Realmente, en este espacio, en el Museo de Valdepeñas, es donde el tiempo realmente se materializa y lo hacemos a través de una serie de piezas, con un título, a mi manera sugerente, La ostentación del poder, podemos haberlo titulado El poder de la ostentación, pero realmente el metal es mucho más, porque es cierto que el metal siempre ha estado vinculado a los más bajos instintos del ser humano, la avaricia con el dinero, la violencia con las armas, pero también quiero recordar que con el metal se ciega mucha más mies, se tienen mejores viñas, se hace mejor vino, se curan enfermedades, Por tanto, es un homenaje, en el fondo, al genio humano, a la inteligencia, que vio cómo, con unos complejos procesos físico-químicos, unas simples piedras, se convertían en algo que, a voluntad del intelecto humano, y por eso queremos simplemente decirles que, posiblemente, cuando ustedes conozcan la exposición, no podremos responder a la pregunta si el metal provoca cambios o los cambios provocan el metal, pero sí les quedará muy claro que el metal ha forjado la historia de la humanidad. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Y, bueno, hablar después del comisario de la exposición tiene un problema, que prácticamente él lo ha comentado todo. Habéis visto la pasión y la ilusión con la que ha hablado de esta exposición. Y, bueno, pues yo tengo poco más que decir, simplemente que ese compromiso, esa pasión, ese trabajo que han hecho no solamente Honorio, sino también Manuel, Manuel Molina y José Ignacio de la Torre, bueno, pues es una pasión, un trabajo que ha ido apoyado, claramente, por el Gobierno regional, a través de la Consejería de Educación y Cultura. Este proyecto de la ostentación del poder, de alguna manera lo que pretende con el Gobierno regional es desechar esas ideas de que en Castilla-La Mancha, en especial La Mancha y toda esta zona, era un erial y que, bueno, pues era una zona de paso. Yo creo que con exposiciones como estas, con ese magnífico Cerro de las Cabezas que existen aquí, en Valdepeñas, demostramos que en esta tierra había mucha riqueza, había habitantes que decidían acogerse a esos avances tecnológicos, que en su época era el tratamiento de la orfebrería del metal, y desarrollaron esta tierra, pues, para bien y para mal, que es lo que tiene todos los avances tecnológicos, sea de la época que sea, que, bueno, el uso de esos avances tecnológicos determinan también el futuro de un territorio. Y de eso también va esta exposición. Desde el Gobierno regional lo que queremos es acercar nuestro patrimonio, queremos acercar la cultura a todos los ciudadanos, de alguna manera democratizar la posibilidad de que todos los ciudadanos vivan donde vivan y donde exista un museo digno, iba a decir muy digno, como es este, bueno, pues que tengan la posibilidad de disfrutar de estos materiales, de este patrimonio, de esta cultura, porque creemos que es primordial saber de dónde venimos para saber lo que somos actualmente y, sobre todo, cómo a través del genio de la ciencia y del trabajo de los seres humanos podemos llegar a ser. Yo creo que es primordial saber cuál es nuestra historia, cómo poco a poco fuimos consiguiendo esos cambios en la manera de trabajar, en la manera de vivir, en la manera de luchar y también en la manera de curar y en la manera de hacer ciencia para saber dónde los seres humanos somos capaces de llegar. Y ese es el objetivo del Gobierno regional, acercar esa cultura, acercar ese patrimonio a todos los ciudadanos. Lo que vais a ver aquí es prácticamente la mitad de esa exposición que se inauguró allá por el año 2016 en Ciudad Real, en el Museo Provincial y viene a complementar esa magnífica colección que tenéis aquí en el Museo Alcalde de Arqueología que proviene del Cerro de las Cabezas y, sobre todo, que si alguno… Supongo que todos los que están aquí lo conocéis, pero si queréis ver en situ parte de lo que veis aquí, cómo se utilizaba y qué era lo que se hacía con estos instrumentos, la mejor manera es visitar ese futuro parque arqueológico municipal que tendremos y que es un compromiso no solamente del ayuntamiento a través de su alcalde, sino también a través de la Junta de Comunidades. Poco más que decir. Como decía antes, Honorio lo ha explicado todo. Agradecer de nuevo la pasión de Honorio y de sus dos compañeros en la creación de esta magnífica exposición. Que la disfruten. Agradecer también a José Luis Sobrino y toda su empresa por esta magnífica, bueno, pues toda la cartelería, toda la imagen, todo el diseño de la exposición que, como digo, ha sido magnífica. José Luis nunca nos defrauda. Y esperar y desear que lo disfruten, que nuestros hijos y hijas puedan ver cuál era la realidad de esta región, de esta tierra. Y, sobre todo, pues agradecer no solamente al Museo de Ciudad Real, del que proviene una gran cantidad de piezas, sino que dentro de la exposición también verán piezas que vienen de Guadalajara, del Museo de Guadalajara. Y, como no, se han integrado piezas de aquí, del Cerro de las Cabezas, de las piezas que forman parte de la colección permanente del museo, para que enriquezcan y embellezcan todavía, si cabe más, esta magnífica exposición. Un trabajo que, como decía Manuel, hacemos de manera conjunta, ayuntamientos, gobierno regional, el gobierno de Emiliano García Paje, que cree que la cultura tiene que llegar a todos los territorios de esta inmensa región y de esta inmensa provincia, do IFE, y que vamos a seguir trabajando con todos los ayuntamientos que quieran disponer de esta exposición para que la disfruten. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, noches, señora delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, en la provincia, querido comisario, mirado honorio, has hecho un trabajo muy espectacular, concejal, compañero de corporación, señor portavoz del Grupo Popular. Es una lástima que la esencia solamente llame a la élite cuando tiene las puertas abiertas, lo digo por los poquitos que somos. La esencia la vamos a ver ahora y la élite son ustedes. Pero estaría muy bien que la élite, en su afán proselitista, cuando salgamos mañana a tomar los vinos, le hagamos ver a los valdepeñeros, amigos y compañeros, más allá de la parte educativa, que vengan a ver esta exposición. Porque a veces tendemos con demasiada frecuencia, creo yo, por quizás falta de autoestima, a minuzvalorar de saber qué exposición del poder habrá en Valdepeñas. Precisamente porque es de la Tierra y, segundo, porque está aquí. Pero se van a sorprender. Decía honorio que aquí lo que viene a demostrarnos, y nos deja claro, hasta dónde los metales han forjado la historia de la humanidad. Bueno, y viendo yo la exposición, que ahora contaré una anécdota sin querer extenderme, para que la vean con tranquilidad, ha forjado la humanidad y ha dado lugar a que cometamos errores de bultos, como la crisis que estamos teniendo, querida alguien, ¿qué tiene que ver esto con esto? Ahora se lo cuento. En primer lugar, es obvio que el hombre, cuando dejó de ser un simio y se puso de pie, se hizo territorial. Ese es un pecado que seguimos arrastrando todavía, en Europa y puntualmente en nuestro país. Pero, además de ponerse de pie y hacerse territorial, se dio cuenta que para mantener el territorio se tenía que agachar, cavar la tierra y encontrar los metales. Así es que tuvo que volver a la parte primitiva del simio para extraer aquello que le daba lo que en principio fue fundamental, un arma. Un arma que no siempre la utilizó como defensa. Desgraciadamente, la experiencia empírica de la historia ya nos enseña que solamente se utilizaron como ataque. Bien, esto se va a ver aquí. Y cuando el hombre sacó el mineral, cuando se forjó del poder del metal para sujetar el territorio o querer conquistar otros más allá, y lo consiguió, necesitó además tener la ostentación. Y ahí volvió a utilizar el metal con el oro hasta para aportarlo. Hay una espada espectacular aquí, que nadie se haga ilusiones, empuñadura de oro, pero esto es una copia. Es decir, es pan de oro, purpurina de o nada. Y a partir de ahí ha sido el metal, al final, no solamente el que ha forjado la historia de la humanidad, sino la riqueza de la humanidad, porque hasta Churchill, me parece que fue en la Segunda Guerra Mundial, no estoy seguro, porque en la primera ya era ministro, pero fue Churchill el que rompe el código del metal para poner en valor el poder adquisitivo de un país, hasta que la falta de recursos del Reino Unido para sujetar la guerra, le faltó el oro que ya había acabado con él de sus reservas de oro, se inventó una cosa que llamó papel. Y el papel es que nos podemos hacer papel, ahí vendrá la inflación, tal y cual. Si Churchill no hubiera roto la parte primitiva del metal en la moneda, el Lehman Brothers no hubiera ocurrido. Y, desde luego, tampoco hubiera ocurrido la crisis. Así es que, lo que se ha sujetado desde la casi prehistoria está aquí, que nos ha hecho grandes, ricos, poderosos, ególatras, militares. El día que alguien rompe esa garena, nos lleva al mundo de la especulación. No os digo ya el dinero virtual, ¿no? Que uno saca un billete vía internet, lo paga vía internet y luego, si quiere, que miren su cuenta, que verán que la han quitado ese, pero no ha visto el dinero, solamente me cifra. Por lo cual, el metal nos ha llevado al algoritmo de las matemáticas. Por eso decía que iba a acabar por la anécdota de la primera. Así es que, todo eso se puede aprender aquí. Yo me la he venido antes, porque es que vengo, inauguro, me voy y no las veo, no vayas a pensar. Es como, presentanme un libro, me lo dan antes, le doy la contraportada y lo que sale es mi imaginación conociendo la trayectoria. Pero hablo de lo que no he leído. Y en este caso, hablo de lo que conozco, porque he venido a verlo y es muy, 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 muy interesante. Así que, por favor, difundámosla. Es un esfuerzo notable que yo le agradezco al Gobierno de Castilla-La Mancha. Esto, como en el juramento de Santa Garea, la exposición tenía que venir porque lleva piezas que son patrimonio de Valdepeña y, claro, faltaría que cediéramos y otros no, vinían a enseñarnos lo suyo. Y ya que están aquí, porque tampoco lo había visto, como somos poca gente, a quien no la haya visto, que seréis la inmensa mayoría, que os habrá en la cueva, que después de 20 años que tiene el museo hemos recuperado, que diréis, bueno, si cuevas he visto muchas. No, mirad esta. Así es que, con mucho agradecimiento y honor, en nombre del presidente, me complace como alcalde inaugurar esta exposición y esperar que la disfruten lo máximo número de Valdepeñera, Valdepeñero y cuanto quieran visitarnos. Vamos allá. Muchas gracias. 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 Gracias.